Hola, mi nombre es Yael Yeble, yo estoy del taller de danzas árabes. Son los viernes de 10 a 11 las pequeñas y de 11 a 12 ya las más grandes. Todas las edades, no hay ningún problema. Hace un mes que arranqué con mi taller. Las clases se desarrollan en el Salón de Cultura, en la Casa de la Cultura. La cuota mensual es de 100 pesos, la inscripción es gratuita y es una introducción a la amplia. Lo que es muy amplio la danza árabe, son muchos ritmos y vamos a desarrollar de lo que queda en el año. Y todo lo que se pueda, la mayoría de esos ritmos.